A pura uña de animal serreño, en cara silencioso las picadas, y en la espesura que no ha sido hollada, esconde su existir el arribeño. No busque vanamente sus pisadas, más bien oiga su caja hacia el poniente. Cuando en la soledad se haga corriente, de vinos y de vidanas bien lloradas, allá virca el destino este de Aguita, en la caluma vieja donde habita. Aguita 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 Haciendo lo que no ha de encontrar Buscan y rastros hombres Y la luz esconde Sólo soñan más Arreando un hato de ovejas Derrama mi quena Un viejo sentir Y en su crejido yacente Se le hace a la gente que quiere un crejín Y si la escucha y llora Yo sé que ella llora por verme venir Voy a llorar la vidala De bingo a la tierra para acompañar Caja pellejo de cobra Paridas las almas detrás del collar Mi voz de sancha manera Para los que quieran sentirme cantar Y si la escucha y llora por verme Y si la escucha y llora por verme Y si la escucha y llora por verme Tengo un quinchado al poniente Y un café caliente Para compartir Para compartir Y un par De muras blancas Por si que a las mangas Por si que a las mangas Por si que a las mangas No quieras subir Camas que a las mangas Camas que amabo del poncho vidito Te escondo si dices que sí Soy un barro de tormentas Soy un barro de tormentas Si un vino me alienta Y en vez de empeñar Volví a mi morbo sin asco Tropel de tonal Por los marches me dan El llaman Piño pasivo El diablo Que me anda arrumbando Si salgo a tomar Voy a llorar La vihara Le vindo a tierra Para acomparniar Caja pellejo del cabra Morida en las hembras de atrás del mollar Mi voz de santa manera Para los que quieran sentirme cantar ¡Bravo!